¡Hola amigos de Famosos al Descubierto! En este video veremos cómo han cambiado los personajes de Mi Bella Genio 59 años después. Sabremos sus nombres y edades reales. Compararemos el aspecto del elenco de 1965 y cómo lucen actualmente ahora en 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal, así de esa forma podrás seguir viendo más videos como este. ¡Así lucen en la actualidad los personajes de Mi Bella Genio! Número 11. Bill Daly. Bill Daly conocido en la serie como el mayor Roger Healy, quien es un astronauta y el mejor amigo de Tony. Fue un actor de series, comediante y guionista estadounidense que participó en series como Hechizada y Alf. Nació el 30 de agosto de 1927, pero lamentablemente falleció el 4 de septiembre de 2018. Y así es como lucía a sus 91 años de edad. Número 10. Karen Sharp. Karen Sharp conocida en la serie como Melissa Stone, quien es la hija del General Stone, y quien se comprometió con Tony en el primer capítulo. Es una actriz de cine y televisión estadounidense, conocida por interpretar a Laura Thomas en la serie de televisión de western estadounidense Johnny Ringo. Nació el 20 de septiembre de 1934, y así es como luce a sus 89 años de edad. Número 9. Emmaline Henry. Emmaline Henry, conocida en la serie como Amanda Bellows, quien es la esposa del Dr. Alfred Bellows y una de las amigas más cercanas de Jenny. Fue una actriz de cine, teatro y televisión estadounidense. Nació el 1 de noviembre de 1928, pero lamentablemente falleció el 8 de octubre de 1979, y así es como lucía a sus 51 años de edad. Número 8. Lorraine Tuttle. Lorraine Tuttle, conocida en la serie como la mamá de Jenny, fue una actriz de personajes y entrenadora de actuación estadounidense que hizo la transición del Bodeville a la radio, y más tarde al cine y la televisión. Nació el 29 de agosto de 1907, pero lamentablemente falleció el 28 de mayo de 1986, y así es como lucía a sus 79 años de edad. Número 7. Larry Hackman. Larry Hackman, conocido en la serie como el Capitán Tony Nelson, quien es un astronauta y piloto de un jet de la NASA que se convierte en el amo de Jenny de quien se enamora. Fue un actor de cine y televisión estadounidense que alcanzó la fama con los personajes de J.R. Ewing en la serie de Dallas. Nació el 21 de septiembre de 1931, pero lamentablemente falleció el 23 de noviembre de 2012, y así es como lucía a sus 81 años de edad. Número 6. Hayden Rourke. Hayden Rourke, conocido en la serie como el Dr. Alfred Bellows, quien es un psiquiatra de la NASA que se encarga de estudiar a Tony y es el esposo de Amanda. Fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense. Nació el 23 de octubre de 1910, pero lamentablemente falleció el 19 de agosto de 1987, y así es como lucía a sus 77 años de edad. Número 5. Barton McLean. Barton McLean, conocido en la serie como el General Martin Peterson, quien es un hombre que tiene una alta opinión de sus astronautas en el Programa de Exploración Espacial de la NASA. Fue un actor, dramaturgo y guionista estadounidense que actuó en muchos filmes clásicos entre las décadas de 1930 y 1960. Nació el 25 de diciembre de 1902, pero lamentablemente falleció el 1 de enero de 1969, y así es como lucía a sus 66 años de edad. Número 4. Vinton Hayworth. Vinton Hayworth, conocido en la serie como el General Winfield Sheffer, quien es un buen comandante que se preocupa mucho por el bienestar de sus hombres y quien reemplazó al General Martin Peterson. Fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense que inició interpretando a personajes cobardes o de poco carácter. Nació el 4 de junio de 1906, pero lamentablemente falleció el 21 de mayo de 1970, y así es como lucía a sus 64 años de edad. Número 3. Abraham Zofaer. Abraham Zofaer, conocido en la serie como Haji, quien es el genio más poderoso de todos los genios del Medio Oriente. Fue un actor británico nacido en Birmania, que comenzó su carrera en el escenario y se convirtió en un actor secundario familiar en el cine y en la televisión. Nació el 1 de octubre de 1896, pero lamentablemente falleció el 21 de enero de 1988, y así es como lucía a sus 92 años de edad. Número 2. Bárbara Eden. Bárbara Eden, conocida en la serie como Jenny, quien es una ingenua y dulce genio de 2000 años que se enamora del capitán Tony Nelson. Es una actriz y cantante estadounidense que a lo largo de más de 50 años de carrera artística, incursionó en el cine, teatro y televisión. Además fue nominada a los premios Emmy y Globo de Oro por su papel de Jenny. Nació el 23 de agosto de 1931, y así es como luce a sus 92 años de edad. Número 1. Philip Over. Philip Over, conocido en la serie como el General Stone, quien tiene una gran opinión de Tony y espera que finalmente se case con su hija Melissa. Nació el 23 de marzo de 1902, pero lamentablemente falleció el 13 de septiembre de 1982, y así es como lucía a sus 80 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu actor favorito y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Famosos al Descubierto, y espero que tengas un excelente día. Famosos al Descub pioneo aigare! ¡Gracias!